La comunicación paraverbal es una parte esencial de todo el proceso comunicativo. Se puede decir que hay tres tipos de comunicación, verbal, no verbal y paraverbal. La verbal es lo que decimos, la no verbal lo que nos rodea, cómo nos movemos, cómo vamos vestidos, si tenemos cara triste o alegre, etc. Y para hablar de la paraverbal nos acompaña Noemi Carrion, experta en esta materia. Hola Noemi, bienvenida. Muchísimas gracias, Juanma. Oye, ¿por qué es tan importante la voz en la comunicación? La voz, ten en cuenta que es el sonido de quién eres. Es como un carnet de identidad sonoro. No deja de ser la huella que dejamos en los demás. Por lo tanto, es nuestra marca personal y un elemento diferenciador muy valioso. Oye, ¿y es entonces una habilidad imprescindible utilizar la voz? Sí, por supuesto. Si queremos comunicar con éxito y eficacia, sí. Todos los emprendedores deben desarrollar muchas habilidades para que su negocio funcione y hablar en público es una de ellas. Y evidentemente, importantísima porque van a tener que hacerlo tarde o temprano para hablar ante un grupo de personas. Tú, en tu caso, que sabes de qué hablas, además de la voz, estás utilizando también la sonrisa, que es muy importante. Es decir, la otra parte que hablábamos de la comunicación no verbal. En cualquier caso, ¿cómo se aprende a manejar la voz y que comunique lo que realmente queremos comunicar? Pues se aprende con dedicación, con entrenamiento y si necesitas ayuda de un buen profesional especializado, pues siempre ayuda. Lo que se trata es de que la audiencia potencial le llegue lo que es el auténtico valor de tu negocio, pero le llegue de una manera coherente y que tu voz transmita lo mismo que tu mensaje y, a su vez, que fluya con tu propio sentir. Bueno, ¿y algún consejo para sentir nuestra voz? Lo primero, reconocer nuestro sonido y ser conscientes de cómo sonamos y cómo nos gustaría sonar en función de lo que queremos comunicar. Para ello, podemos jugar. Jugar, sí. Podemos imitar voces, leer mucho en voz alta, pero divertirnos mucho haciendo voces de personajes diferentes y, por supuesto, grabarnos. Y luego, a la hora de escucharnos, hacerlo sin juicio. Pero todo esto de grabarnos y escucharnos nos va a acercar muchísimo a esa primera toma de contacto con nuestra voz. Oye, ¿y cuando se nos seca la voz y nos cuesta hablar, eso también lo podemos meter en la comunicación para verbal? Cuando se nos seca la voz... Perdón, la voz, la garganta, la boca. Se te queda en la boca y se te queda empastada. Sí, esto, claro, hay que estar bebiendo agua, tiene que estar hidratado. No olvidemos que la voz es algo físico y tiene mucho que ver con la parte de la musculatura y también de las mucosas, con lo cual el hecho de mantener hidratada nuestra garganta es muy importante. ¿Alguna comida que nos recomiendes para que no se nos quede la voz? Miel. Vamos, la voz, no, la garganta. La garganta, para que no se nos quede seca. Agua. Agua nada más. Agua. Y no tomar sal. Y no tomar sal. Bueno, pues no te creas, ¿eh? No te creas que a veces retiene la humedad. Muy bien, muchísimas gracias, Noemi. Hemos aprendido algo más. Viene siempre bien esto porque el emprendedor, al fin y al cabo, antes o después, tiene que hablar en público y, sobre todo, intentar vender su negocio, conseguir dinero, financiación o simplemente al cliente. Muchísimas gracias. Gracias, Juanma.